Precisamente nosotros que ya estamos a inicios, a puertas del año escolar, solamente unas horas para que retornen los estudiantes a las diferentes instituciones educativas. Aquí en Lambayeque, señores, 1.600 escolares se quedarían sin estudiar de manera presencial, debido a que la infraestructura es poco adecuada. Esta situación afecta a una gran comunidad estudiantil y que, por cierto, señores, en el caso de los escolares, por ejemplo, del colegio Monseñor Juan Tomis Estac en Chiclayo, que se encuentra imposibilitado de albergar a los estudiantes, pues este 11 de marzo ellos van a tener que estudiar o de manera virtual o en módulos. La reconstrucción no ha culminado. Los trabajos apenas alcanzaron el 30% debido a los retrasos en los pagos a la empresa contratista por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que es la unidad ejecutora. Esto fue financiado por Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN, y lamentablemente la transferencia de obras no se hizo. Este dinero que debería desembolsar Autoridad de Reconstrucción con Cambios y ahora pasó a manos de la ANIN parece haber quedado prácticamente paralizado en el olvido debido a la negligencia de las acciones que permitan la continuidad de las obras. En general, señores, la preocupación entre los padres de familia y tutores crece ante la posibilidad de recurrir nuevamente a las clases virtuales en ausencia de la infraestructura adecuada para la educación presencial. La situación destaca no solamente problemas logísticos, administrativos, establecimientos educativos en mal estado, sino también un impacto continuo a la educación de los estudiantes. Otra situación que también preocupa al padre de familia respecto al inicio del año escolar es que algunos estudiantes tendrán que recibir las clases en módulos que, según las denuncias que hemos recibido aquí en Exitosa, no se encuentran acondicionados para albergar a la comunidad estudiantil. Lo que podría, pues, atentar contra la salud de los estudiantes debido a que los módulos se encuentran en mal estado, no cuentan con servicios básicos, luz, agua, un cerco perimétrico. Todo esto, pues, lleva a los menores a un riesgo. Están expuestos también a las inclemencias del clima y a la terrible delincuencia. Por ello, los soldados del ejército se han desplegado durante las últimas semanas a diferentes centros educativos de la región para ayudar a acondicionar estas aulas.